Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía Esta cruel preocupación Quiero emborrachar el corazón Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Grime, mandoneón Tu tango gris Quizás a ti te llena igual Algo de amor sentimiento Vuela mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero por los dos Mi copa al sal Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Laかった es la que me va a hacer Ese es lo que me va a hacer